¡Ah, mi pie! Señor, ¿dónde está mi mamá? No sé, ¿qué te pasó? Su nombre es Magdalena, es una bruja y me atrapo. ¿Tú vienes la bruja? Sí, el dolor es terrible. ¡Quiero mi mamá! ¡Gracias, gracias! Gracias, joven. Mi hijo y yo estamos muy felices. Tengo una carta para ti. Dice, estoy aquí pero más arriba por la montaña. Suba la montaña. La prueba tiene un paso más. Gracias.